Es terrible pensar en lo frágil que puede ser todo, en esas personas, primero en las que han perdido la vida, evidentemente en sus familias, pero luego aquellas que se han salvado, hay que destacar también el heroísmo de los bomberos, hemos visto cosas que son de verdad de héroes absolutos, pero de esas personas que lo han perdido todo, evidentemente conservan la vida, pero el drama para una familia de perder sus recuerdos, sus muebles, su ropa, gente que de repente se ha quedado sin nada, va a haber mucho que trabajar y mucho que apoyar, y creo que el Ayuntamiento de Madrid ha dejado claro que está con los valencianos, estuvo en una jornada festiva y en esta jornada de luto más que nunca.